qué tal amigos bienvenidos el día de hoy vamos a ir a hacer unas compras ya estamos listos nos levantamos temprano porque vamos a ir a hacer unas compras ya tomamos café solamente porque les digo que yo no puedo estar sin el café desde temprano como que ya mi tripa me lo pide me pide una taza de café ya tomamos y les digo a ellos vamos por las compras porque el día de hoy es domingo y yo la verdad es que no tengo ganas de hacer nada ya vieron en el vídeo anterior que movimos las cosas del lugar entre todos y la verdad es que me cansé demasiado y hoy sí mi domingo quiero aprovecharlo para ver películas oa ver qué hacemos más al rato pero le digo vamos por las compras en este vamos por compras porque no tengo muchas cosas aquí en la casa y me hacen falta cosas para la hora de la comida y cositas que quiero yo tener para no andar que para allá y para acá entonces vamos ir ahorita a eso espero que nos acompañen y pues buenos días y bienvenidos no 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 ¡Gracias! 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 ¡Flash! Code repellente 7 10 ten hijo así el quince y el quince y el quince y el quince y el diecisiete ahí están hasta traslazan San Valentín de diez vinagre espérenme hijos dos de arroz hijo este cuesta diecinueve este doce ten hijo el carrito hijo frijol tengo en la casa nomás es el arroz así hijo agárrate de esas de la hoguera aquí pagan galletas maritas ajá mami mi gente ya regresamos de las compras ahorita la saco todo lo que compramos porque tengo cosas allá y otras ya las pusimos acá pero ya tenemos mucha hambre voy a empezar a cocinar algo estos son trastes limpios que en la noche la ve pero ya no los acomode pero son limpios ahorita los voy a quitar para pues si despejar un poco la estufa y empezar a preparar los niños quieren unas hamburguesas entonces les voy a preparar unas hamburguesas bien sencillas porque no traje pues piña creo que me faltó jamón también entonces traje la carne traje lechuga y pues ahorita a ver qué más le ponemos porque les digo van a hacer sin piña y creo que nada más sin eso vamos a empezar a preparar déjenme empiezo a preparar porque les digo ya tenemos hambre déjenme empiezo a preparar y ap en lo que comienza a calentar un poco el sartén voy a rapidito acomodar estos trastes pues para que no me estorbe la tina y ahorita comenzamos a hacer las hamburguesas bueno voy a empezar yo a prepararlas porque los niños ya tienen hambre y pues están que si ya que si ya en lo que yo preparo ellos tienen una están poniendo una película allá en su salita ya que tengo la lechuga lista la voy a poner a desinfectar junto con un jitomate y en lo que pues eso pasa voy a abrir estos panes para hamburguesa que compramos también ahí en bodega horrera son de su misma marca y se ven súper bien la verdad es que se sienten suavecitos no les vamos a poner el pero y son mucho más económicos entonces por eso me traje estos en el refrigerador tenía yo mayonesa y pues bueno esa le voy a estar poniendo también compré queso amarillo ahí en bodega y le vamos a poner pues su lechuga jitomate también tengo y así tienen que saber deliciosas porque no digo que no a pesar de que no traje jamón y creo que también llevan queso de hebra tocino creo no sé tanta cosa que se que se puedan imaginar pero pues creo que así están mucho mejor porque pues también con tanto siento yo que quedas muy muy lleno como que muy así muy gordo muy gordo con tanta hamburguesa miren aquí está nuestra versión más light light se nos olvidaron los demás ingredientes entonces pues así ya solamente las hice y aparte por la carne se me está esté partiendo pero no importa son hamburguesas accidentadas también pero llevan carne que es lo importante llevan la carne y su verdura ahorita 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 ya vamos a terminar miren ya tengo preparadas aquí tres van a ser para los niños primero porque ellos ya tienen mucha hambre ya tengo los chiquitos y ellos ya tienen la cápsula de aquel lado dejen se las llevo aquí está mi hamburguesa yo le voy a poner chilito no partiendo el pan yo le voy a poner un chilito dos porque se ve que ni pican huelen a que no pican y pues provecho ahora sí ya con más calma les voy a mostrar que fue lo que compramos fuimos por muy pocas cosas por lo que me hacía falta como el papel que ya abrimos uno jaja clarasol porque ahí está barato nos trajimos uno de estos para trapear porque ya no ya no tenía yo el último el último así el poquitito que el poquitito que me quedaba pues ya se terminó jaja leo está cantando tiene unos audífonos y está cantando jaja jaja te vi cantar voy a dejar a leo cantando tiene unos audífonos por eso como que ya saben que no se escucha muy bien el lo demás más que el celular y él está cantando también compré el champú ya no teníamos champú entonces también nos trajimos ese uno de estos para lavar la ropa porque el que tengo pues ya no tiene estos pelitos entonces ya no talla muy bien y este chiquito miren compré este chiquito aunque sea pero pues ya lo importante es tener pues con que tallar la ropa café que también ya no tengo café y hoy me traje este porque estaba más barato este está este es de los grandes y este estaba en 58 creo que algo así más o menos entonces me hizo súper bien unas lechitas para los niños que fueron lo que agarraron y yo les escogí estas porque estaban de a 10 pesitos y me gustaron la cajita está muy chiquita y me traje dos que casi no comen cereales como que para de repente también compramos unos bomboncitos unos bombones una crema mis cubos de nor el chocomil de leo nos trajimos dos atún también me traje dos atún una salsa valentina mis galletas este compré pan también compré unos bolillos de estos integrales de los mismos que hay en bodega ahorrera compré unos poquitos de esos un paquete de este de pan tostadito también de ahí mismo y de este lado tengo arroz traje dos bolsitas de arroz junto con un kilo de tortilla nada más que ya la metí en una bolsa porque le está pegando el aire y si no se hace fea se hace reseca entonces ya la metí a la bolsa compré también gelatinas de piña de esta de mora y una de nuez también compré dos paquetes de lentejas y pues ya fue todo lo que compramos fue todo lo que compramos y por lo de las hamburguesas que eso ya lo guardé y ya se acabaron también las hamburguesas y de este lado estoy haciendo tanta tinga de pollo está terminando de hervir porque tengo tostaditas y con la crema que acabamos de traer voy a acompañar unas tostaditas de tinga y nada más eso es lo que vamos a comer el día de domingo porque no tengo ganas de cocinar algo más y miren de este lado están los sillones ya no les enseñé cómo quedaron acomodé así de esa manera porque por más que los movimos de diferente lugar no cabían el grande está pues sí ahora sí que es súper grande está muy muy grande y abarca bastante bastante espacio entonces no sabía cómo ponerlos de hecho hasta puse este sillón acá y movimos hicimos un relajo porque les digo que no sabía yo cómo dejarlo y pues ya siempre así se quedó así después si quieren si tienen alguna opinión de cómo de cómo organizarlos que se vean bien pues igual me avisan me dicen qué tal y buenos días ya es el día siguiente del domingo porque el día de ayer ya no terminé de grabar les aproveché para descansar y que descansarán también mis hijos junto conmigo sentarnos en muy cómodamente en la sala porque está muy cómodo el espacio entonces nos sentamos ahí yo me acosté también en el sillón en el grande y ahí me quedé pues durmiendo un rato les digo el día de hoy ya me siento con la pila recargada porque ayer me la pasé descansando y también los niños pero hoy es lunes y quiero comenzarlo con el pie derecho además saben bueno no sé si saben pero aquí en méxico pues entra la primavera entonces estamos empezando la primavera y yo la quiero comenzar bien y pues más que nada porque es lunes entonces ya les digo siento la pila recargada ya me di un baño para refrescarme y despertar también hay medio que medio me arregle un poquito un poquito no soy experta pero pues bueno le hago a la lucha voy a empezar a hacer aquí mis actividades de la casa muy por encima porque no está muy regado pero pues si quiero que huela a limpio que tengamos trastes limpio ya estaba yo lavando algunos y pues me falta escombrar la parte de acá y la de allá pero ahorita les voy a mostrar muy cortito nada más muy cortito muy cortito para no hacer el vídeo muy largo y pues bueno también que no estén muy aburridas aquí conmigo haciendo el quehacer ya sé que el quehacer siempre de todos los días pero pues bueno espero que se motiven también en su casita que me acompañen y pues más que nada que pasen un rato agradable que comencemos la semana con el pie derecho y motivadas más que nada motivados y motivadas porque no solamente las mujeres también los hombres la basura pues sí que comencemos la semana motivados y motivadas entonces vamos a comenzar mi gente como pudieron escuchar ya tengo la música puesta en la radio puesta porque con música como que me animo un poco más voy a prepararme un poquito de agüita con aromatizante aquí porque voy a ponerle a la parte de la cocina en el piso ya lo barrí y ya está listo solamente es ponerle el aromatizante como para que no levante el polvo y porque quiero que huela bonito a la cocina pero ya la barrí y ya le había yo pasado el trapo a las cosas de él sí de la cocina al refri el mueble la mesa también a la estufa pero quería yo motivarlas junto conmigo para que comience en su semanita con toda la actitud al igual que yo ya solamente ahorita le pasé el trapito porque a la hora de poner el aromatizante como que salpicó las gotitas pero no está sucio sino que solamente para secar porque les digo yo ya le había avanzado y en la parte de adentro donde están los sillones pues ya recuerden que hoy es festivo porque hoy es puente y mis hijos están en casa ahora sí ya terminé de hacer la limpieza miren me gusta este cuarto porque se ve muy iluminado tienen razón se ve muy iluminado y me gusta bastante la mesa la puse ahí porque no hay espacio pero ya vi sus comentarios de cómo más o menos organizar después con más calmita lo voy a estar haciendo esperando al hombre de la casa pues para que me ayude a acomodar porque si es un relajo estar moviendo más que nada en este piso porque en el de allá no me costó tanto porque está lisito y pues rapidito se jalan las cosas y solitas se empujan pero en este si me cuesta porque es de se atora las patitas se atoran entonces si me cuesta un poquito pero pues no la quería yo quitar la mesita o sea que yo no la ponga pues no verdad es mi única mesa que tengo entonces la tengo que poner pero no crean que ahí vamos a caber todos sentados porque hasta ni yo quepo nada más en esta sillita porque ya me senté yo ahí pero no cabemos entonces pues solamente es provisional para no para no poner la mesa para no quitar la mesa para no quitarla mis trastes ya están limpios y pues se ve muy bonito muy bonito este espacio tengo trastes allá afuera para ahorita meter y acomodar pero miren se ve bien iluminado esta va a ser mi área preferida la cocina y de aquel lado con leo en la sala pues miren ahorita moví el sillón de este otro ladito hola hijo moví el sillón de este otro ladito porque estaba ya voy a estar moviendo a cada rato pues para ver dónde se ve mejor pero pues miren y puse la sillita ahí porque luego los niños se vienen para acá y quieren traerse un vasito con agua o algo así entonces les deje la silla ahí que hace falta también una mesita no se crean también ya la vi que hace falta una mesita pero pues poco a poco mientras esa va a ser mi mesa mientras va a ser esa mi mesa y está cargando mi bocinita ahí está mis chiquilines bueno uno de mis chiquilines por el momento de ahorita me gusta bastante cómo se ve y cómo se siente porque si como que es una renovada el mover los muebles entonces a mí me ha gustado mucho 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 y creo que a los niños también porque yo los veo muy cómodos en la sala ahí jugando entonces ya tienen como que un espacio y ya no están sentados aquí en la cama junto a la tele entonces como que me gustó también mucho mucho ese espacio les digo poco a poco vamos a ir haciendo otras modificaciones por el momento yo estoy muy a gusto y mis hijos también por el momento no nos sentimos así como que hay quisiéramos este la gran cosa porque no para mí esto es la gran cosa de verdad es mucho entonces yo estoy muy feliz espero que ustedes también se hayan motivado en su casa a hacer la limpieza a disfrutar su domingo que hayan tenido un excelente fin de semana y a comenzar nuestra semana con toda la actitud y pues bueno hasta aquí los voy a dejar nos vemos en un siguiente vídeo y hasta la próxima los saluditos del día de hoy van a ser para Rosario Ocampo un abrazo hasta Morelos el siguiente es para Luz María Hernández un abrazo saludos también para Rosy Solís un abrazo hasta Ciudad de México un saludo para Carmen Judit Vargas y sus hijas Charlotte y Lindsay gracias y un saludo hasta Guatemala saluditos también a mi hermosa Erika Sánchez muchas muchas gracias el último y también muy especial es para Sandy Frías y sus yayos o sea su niño y su niña muchas gracias familia bonita por acompañarme y y 3